Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con la experiencia número 3 y desarrollamos la actividad número 2 para quinto año de secundaria, titulada Escribimos recursos para la campaña de salud. Competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito, planificar, escribir y revisar los recursos de apoyo para la campaña que promueva la conservación de nuestra salud y el ambiente. Iniciamos nuestra actividad preguntándonos, ¿cómo ejecutamos la campaña para conservar nuestra salud de la familia, la comunidad y el ambiente en el que vivimos? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es planificar, escribir y revisar los recursos de apoyo a la campaña que promueva la conservación de nuestra salud de la familia, comunidad y el ambiente. Ahora, antes de empezar la elaboración de nuestros recursos, respondemos las siguientes preguntas para orientar nuestro trabajo. ¿Cómo debemos promover la conservación de nuestra salud de la familia, comunidad y el medio ambiente? ¿Qué sabemos de los recursos de apoyo? ¿Qué características deben tener? ¿A qué público está dirigido? ¿Por qué necesitamos recursos de apoyo para la campaña? Estas preguntas permitirán orientar nuestro proceso de elaboración de los recursos de apoyo a nuestra campaña de salud. Recuerda, en esta actividad trabajaremos la producción de textos. Para asegurar que hagamos bien el proceso de producción de textos, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos observar, en esta lista de cotejo aparecen cuatro criterios que guiarán nuestro proceso de escritura. Al finalizar la actividad, realizaremos la evaluación para verificar si logramos o no los criterios. Empezamos la actividad leyendo el caso de Jacinto. Jacinto es un estudiante de quinto grado de la institución educativa Señor de Pumayucay de San Luis. Hace poco nos contó que un día vio a sus padres un poco afligidos por la gran cantidad de papa cosechada que no podían vender a buen costo. Dice que estaba tan barata que ni los costos de producción podían recuperarse. Así, Jacinto anduvo varios días pensando cómo hacer para ayudar a sus padres. Luego de dialogar con varias personas, tomó la decisión de escribir una canción donde hablaba de los colores de la papa, las variedades, las formas de preparación, los productos en los que se podía transformar y todas las bondades que fue encontrando sobre ese tubérculo antino. Acompañó esta canción con dibujos diversos de la papa. Por ejemplo, una papita con su chullo, otra papita con su vestido de científico, otra vendiendo y una serie de imágenes más. Luego se le ocurrió otra genial idea, grabar un vídeo de rock de los años 70 y subirlo en sus redes sociales. Jacinto, muy contento, dice que fue contactado de muchas regiones del Perú y de muchos países para felicitarlo por la campaña. Dice también que le ofrecían un costo bastante alto por la papa. También fue contactado para ser un publicista de diversas campañas y con facilidad logró trabajar para algunas empresas. Hoy, Jacinto es un gran publicista que tiene su propia empresa. Ahora, a partir de la lectura, reflexionamos y respondemos. ¿Cómo relacionamos la acción de Jacinto con el reto que estamos enfrentando? La acción de Jacinto se relaciona con nuestro reto porque es un ejemplo de cómo el uso de recursos adecuados mejora la campaña y ayuda a lograr su propósito. A partir de la experiencia de Jacinto, ¿cómo podemos organizar la campaña para promover la conservación de nuestra salud, la familia, la comunidad y el medio ambiente? Podemos organizar la campaña seleccionando diversos recursos creativos e innovadores que ayuden a difundir y permitan lograr el propósito de conservar nuestra salud y el medio ambiente. ¿Qué recursos son los más adecuados para nuestra campaña? Podemos crear podcasts, vídeos, documentales, reportajes, cortometrajes, canciones, publicidad gráfica, entre otros, y difundirlo en las redes sociales. Todo eso tendría un impacto directo en la ciudadanía, lográndose así el propósito. Recuerda, esta campaña es para poner en práctica nuestra creatividad. Puede ser presentada con canciones, poesías, bailando o letreando las calles, plazas, parques, jardines, etc., con afiches o dípticos. También podemos dar entrevistas en la radio, transmitir mensajes en harto parlantes, grabar vídeos, spot, etc. Para ello es importante informarnos sobre los diversos recursos sonoros, visuales y audiovisuales existentes. Pero antes conozcamos, ¿qué es una campaña de salud? Las campañas mundiales de salud pública son una gran oportunidad para aumentar la conciencia y los conocimientos sobre los problemas de salud y para movilizar apoyos en todos los ámbitos, desde local hasta el internacional. ¿Sabías que una parte importante de la promoción de la salud es dar a conocer a la ciudadanía información y recomendaciones sobre enfermedades y hábitos saludables? Para ello, los gobiernos y las instituciones ponen en marcha campañas de comunicación que tienen como objetivo que la población sepa cómo llevar una vida saludable, cómo protegerse frente a enfermedades o cómo actuar frente a una emergencia médica. ¿Cuál es el propósito de una campaña de salud? Su propósito es informar y sensibilizar a los ciudadanos de los riesgos que conllevan ciertos estilos de vida y de promover otros, como la práctica de ejercicio o la dieta sana. Como podemos observar, en nuestro país se está realizando la campaña de vacunación Pongo el hombro por el Perú. Ahora veamos qué son los recursos de apoyo en una campaña. Los recursos de apoyo pueden ser recursos sonoros, los cuales ayudan a transmitir mensajes orales. Su finalidad es transmitir información, acompañar y complementar un medio visual. Su función es construir, para el oyente, una imagen mental del hecho o mensaje transmitido. Asimismo, encontramos los recursos visuales, los cuales facilitan el aprendizaje y la retención de la información. Estos se elaboran según el entorno público oyente. Acompañan el mensaje oral para despertar la atención del auditorio. Finalmente, encontramos los recursos audiovisuales, los cuales son materiales y equipos que registran, reproducen y difunden mensajes visuales y sonoros para facilitar la comprensión, motivar los aprendizajes y generar actitudes. Entre los recursos sonoros podemos encontrar música, canciones, conversaciones orales, entrevistas, descripciones, dramatizaciones, narraciones, etc. Entre los recursos visuales encontramos las ilustraciones, imágenes, fotografías, diapositivas, infografías, organizadores visuales, esquemas, cuadros, etc. Asimismo, entre los recursos audiovisuales encontramos pizarra, diapositivas, televisión, radio, ordenador, proyector multimedia. Algunos ejemplos de estos recursos son programas informáticos, internet, presentaciones y presentaciones multimedia. Como podemos ver, existen diversos recursos que pueden servir a nuestra campaña de salud. Actualmente en el Perú, para detener el avance de la COVID-19, el Ministerio de Salud ha implementado una campaña denominada Pongo el Hombro por el Perú. Esta campaña está utilizando diversos recursos como los podcasts, los vídeos, afiches, entre otros. Tengamos en cuenta que las personas que emplean ayudas visuales son percibidas significativamente como mejor preparadas. Para producir recursos de apoyo debemos tener criterios creativos, selectivos, visibles y legibles. Escribimos mensajes, frases, canciones, poesías, cuentos, etc. O planifiquemos los afiches, dípticos, trípticos, guiones de audio y vídeo, dibujos, ilustraciones, PPT, etc. ¿Cómo realizo la escritura de un texto? La escritura de un texto es un proceso en el cual se plasma de forma concreta un conjunto de ideas en torno a un tema. El proceso de escritura involucra tres etapas. La planificación, la textualización y la revisión del texto. Después de realizar estas tres etapas estamos listos para escribir la versión final de nuestro texto. Empecemos la preparación y planificación de la campaña. 1. Planificamos la escritura de los textos para los recursos de apoyo de nuestra campaña. Nos ayudamos del siguiente cuadro. ¿En qué lengua escribiremos nuestros recursos de apoyo? Usaremos un registro formal en nivel estándar. ¿Cuál es nuestro propósito comunicativo y a qué público está dirigido? Está dirigido a nuestra familia y comunidad y busca persuadir sobre la importancia de la conservación de nuestra salud y el ambiente en el que vivimos. ¿Cuál es la información y las actividades desarrolladas en esta experiencia? Las evidencias logradas en las diferentes áreas serán fuentes valiosas de información para elaborar nuestros recursos. Continuamos con la planificación. ¿El recurso de apoyo estará acompañado de imágenes, ilustraciones, fotografías o dibujos? Nuestro recurso de apoyo estará acompañado de imágenes, ilustraciones, dibujos y canciones. ¿Qué palabras clave usaremos para los mensajes de la campaña? Los mensajes de nuestra campaña tendrán palabras clave como salud, prevención, familia, comunidad, bienestar, medio ambiente, entre otras. Ahora dialogamos en familia. ¿Qué campañas conocemos que se hayan realizado en nuestra comunidad? ¿Qué las caracterizó? En nuestra comunidad se han realizado campañas de salud para evitar la propagación de la COVID-19. Asimismo, en estos días somos testigos de la campaña política para la presidencia de la República. Estas se caracterizan por usar muchos recursos audiovisuales como imágenes, canciones, vídeos, podcasts, comerciales, paneles, entre otros. ¿Qué nos gustaría observar o escuchar durante la campaña de salud? Un recurso que causa mucho impacto son las canciones con letras adaptadas al tema que se pretende difundir en la campaña. Del mismo modo, el uso de vídeos y podcasts tienen mucha acogida por su practicidad para observar o escuchar y compartir en las redes sociales. Escribimos los recursos para nuestra campaña. Tengamos en cuenta que una campaña publicitaria tiene como objetivo persuadir. Una campaña como la nuestra debe diseñarse para lograr el cambio de actitud de las personas, empezando por nosotros mismos, así como influir en la familia y en la comunidad. Para ejecutar cualquier campaña es primordial contar con recursos de apoyo, decidir si presentamos una canción, poesía, afiches, carteles, etc. O si grabamos un audio o vídeo. Nuestra responsabilidad es buscar información de cómo planificar y escribir la canción, la poesía, los afiches, los carteles, etc. Y si decidimos grabar audio o vídeo, debemos contar con un guión de grabación. Como podemos observar, existen diversos recursos. En esta parte debemos elegir qué recurso utilizaremos para apoyar nuestra campaña. Por ejemplo, si decides usar una canción, debes seguir las siguientes pautas. Escuchamos alguna música de nuestra preferencia. Buscamos letras para la canción. Preguntemos quiénes serán nuestros oyentes. Pensemos qué queremos cantar. Analizamos cómo nuestros principales intérpretes organizan sus canciones. Finalmente, vamos grabando sobre la marcha. Por otro lado, si decides elaborar un afiche, debes tener en cuenta su estructura. Un primer elemento de la estructura del afiche es la imagen o gráfica. Todo afiche requiere de una imagen, ilustración, dibujo que ayudará a optimizar el propósito del afiche. Otro elemento es el texto o eslogan. El eslogan, las características del producto y o servicio, es fundamental ya que por medio de él se entrega el mensaje. Por último, los datos del producto o evento. Esto corresponde a los datos del producto promocionado o de la invitación que se hace. Por último, si decides elaborar un vídeo, te muestro un ejemplo de cómo podrías elaborar el vídeo para acompañar tu campaña. Siempre he estado y estaré al frente. Ha sido y sigue siendo duro. Pero hoy tenemos la oportunidad de protegernos. Por eso, pongo el hombro por el Perú. Vacunate contra la COVID-19. Como pudimos ver, el vídeo nos muestra información necesaria que será transmitida en nuestra campaña. Ahora, elegimos el recurso de apoyo que usaremos para nuestra campaña de salud. El recurso de apoyo que usaremos es un vídeo sobre hábitos saludables. Escribimos los recursos para nuestra campaña. Nos preguntamos, ¿para quién escribiremos los mensajes de la campaña? Para nuestra familia y comunidad. ¿Qué tipo de textos escribiremos? ¿En qué formato? ¿Con qué finalidad? Elaboraremos un vídeo en formato discontinuo, con la finalidad de persuadir sobre la importancia de cuidar nuestra salud y del ambiente. ¿Cuál es el tema abordado? ¿Está relacionado con la promoción del cuidado de la salud y el ambiente? El tema tratará sobre los hábitos saludables y está relacionado directamente con la conservación de la salud y el medio ambiente. Antes de escribir nuestro recurso de apoyo, debemos ordenar nuestras ideas teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Problemas de salud y del ambiente. Factores que influyen en la salud de las personas. Crecimiento del espacio urbano y su impacto en la salud. Volumen del agua consumida en nuestro hogar o comunidad y su influencia en la conservación de la salud. Necesidad de practicar actividades físicas regulares para mejorar nuestra condición física y salud. Reconocimiento de nuestras emociones y su importancia en relación con nuestra salud en el actual contexto. Importancia de gestionar adecuadamente nuestras emociones. Y por último, modificación de la estructura genética por factores ambientales, hábitos de consumo y estilos de vida. Después de realizar la escritura de nuestro recurso, evaluamos nuestros avances. Ahora es momento de auto evaluarnos para conocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Como podemos observar, esta lista de cotejo muestra cuatro criterios para evaluar nuestro proceso de escritura. Criterio 1. ¿Adecuea al propósito comunicativo, tipo de texto, formato y género discursivo los recursos de apoyo para la campaña de prevención de mi salud, la de mi familia, mi comunidad y del ambiente donde vivo? Criterio 2. ¿Organicé y desarrollé las ideas teniendo en cuenta la información de diversas fuentes, manteniendo un orden lógico, usando adecuadamente los sustantivos, adjetivos, verbos y los signos de puntuación que le dé sentido al texto que escribí, evitando contradicciones, disgresiones o redundancias? ¿Establecí relaciones entre las ideas usando adecuadamente los conectores de causa y efecto? ¿Empleé un vocabulario variado y respeté las normas de escritura establecidas en la lengua? ¿Reflexioné y evalué la validez de la información, la coherencia y la cohesión textual de los mensajes que escribí para la campaña de prevención de mi salud, la de mi familia, mi comunidad y del ambiente donde vivo? De acuerdo a cómo realizaste el proceso de escritura de tus recursos de apoyo, irás marcando según donde corresponda. ¡Excelente! En la siguiente actividad, nos corresponde ejecutar la campaña para promover la conservación de nuestra salud, la de la familia, la comunidad y el ambiente en el que vivimos. Los recursos de apoyo elaborados serán nuestro soporte principal. Para prepararnos, respondamos. ¿Cuándo será la campaña? ¿Cómo presentaremos la campaña? ¿Cuáles serán nuestros recursos de apoyo? ¿A quiénes invitaremos? ¿Qué resultados esperamos? Estas preguntas te permitirán tener claridad sobre cómo puedes realizar tu campaña de salud. ¡Hasta la siguiente actividad! Espero que estas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. ¡Muchas gracias! Si te gustó este video, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos videos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!